Bueno, todo el mundo se sube al tren de la tarde. Mira, esta niña se ha subido varias veces. Esta es Rita. Buenas. Rita y Rita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes. Apreciado Jota, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el día de hoy vengo a robarles unos minuticos de su depreciado tiempo. Pero es mejor que les robe tiempo y no que les cobre por una valorización que no ha hecho nada. El día de hoy les traigo el rico y delicioso café colombiano y aprovechen con lo del paro. Esto se va a poner complicado. La vida sin café sería un infierno. Imagínense en esas reuniones de la mañana en las empresas sin café. Imagínense los del conclave escogiendo al nuevo papa sin café. Imagínense un velorio sin café. Es que no se puede vivir sin café. Se podría vivir un mes sin sexo pero sin café. ¿Quién sabe? Y por supuesto, desde hoy les traigo las mentas la madre ricas y deliciosas en promoción. Si viajaste a Roma para besar la mano del papa pero resulta que ya no viví ahí, ¡Metas la madre! Si te invitan a comer donde la suegra y resulta que la señora cocina bastante mal, ¡Metas la madre! Si te estás bañando con tu novia y ahí se va la luz y el agua, ¡Metas la madre! Yo no. Si tu nuevo vecino es un aprendiz de batería, ¡Metas la madre! Si le dio por hacer una fiesta en su casa y YouTube se la demora a encargar, ¡Metas la madre! Si señores, ¡Metas la madre! Ojo, ¿me va a llevar alguna menta? Claro que sí, ¡Metas la madre! ¡Metas la madre! ¡Metas la madre! ¿Es para Valerito? ¡Metas la madre! ¡Metas la madre! ¡Metas la madre! Muy bien, muchísimas gracias.